¡Vamos a Nidale! El punto de partida ¡Arriba Nidale, viejo no más! ¡Arriba Nidale, viejo no más! Todo normal hasta el momento ¡Vamos al fl soon! Largaron Largaron rápidamente ¡Arriba Nidale, viejo no más! Sal, sal, sal adelante por el centro de la cancha ¡Unene, de la Spanish! En la segunda colocación cuando están apuntando la actuación de la compañía de la comisión de la Nublar Solo 구ñecada con la conducción que les se daba cárro ¡Arriba Nidale! ¿Qué pasa a la delantera? En la segunda colocación ¡Venga! Dejó a prender la plaza por el colegio de Rondanda Firme como puntero Ay, no, no, no Es una Es una Es una Con la caja de Rondanda Más segundo, medio y más Segundo, solo mayor ¡Arriba, nido, al viejo, robá! 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 ¡Arriba Nidal! ¡Arriba Nidal, viejo nomás! ¡Arriba Nidal, viejo nomás! ¡Nidal, viejo nomás! ¡Nidal, viejo nomás! ¡Muñeca vieja no más! ¡Muñeca vieja no más!